Música Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de actividades de educación física, vinculadas a las áreas curriculares de Matemática y Ciencias Naturales, en el marco de la estrategia Atención a los Educandos de Educación Básica en sus hogares, con el apoyo de padres, madres, tutores y encargados. Hola, mi nombre es Leslie Vargas. ¿Cómo están? La Secretaría de Educación y la Subdirección General de Educación Física y Deportes te vamos a enseñar el día de hoy una nueva actividad física vinculada al contenido acondicionamiento físico para la salud, vinculada al área de Ciencias Naturales para repasar el contenido de péndulo simple para noveno grado. ¿Has realizado ejercicios con pesas? ¿Te gustaría utilizar unas pesas para realizar movimientos de péndulo y así fortalecer tu cuerpo? ¿Recuerdas qué es un péndulo simple? Bueno, primero te voy a explicar. Péndulo simple es un modelo idealizado de un sistema mecánico que realiza un movimiento oscilatorio y está formado por una cuerda inextensible de masa despreciable. ¿Qué significa? Que no importa de qué material se echa la masa, la cuerda, igual se realizará el mismo movimiento y un cuerpo considerado puntual que cuelga de esta cuerda. Movimiento oscilatorio periódico es un movimiento de un cuerpo que se desplaza repetidamente de uno a otro lado de su posición de equilibrio, de tal forma que las características de su estado de movimiento se repitan a intervalos en tiempos iguales. Antes de realizar los ejercicios del día de hoy, deberás hacer tu calentamiento respectivo. Tú ya sabes cómo. Luego realizaremos movimientos oscilatorios utilizando partes de tu cuerpo como un péndulo simple. De cada ejercicio, realizarás tres series de diez repeticiones. Te los explicaré a continuación. Voy a invitar a mi hijo Martín Eduardo para que me muestre cada uno de los ejercicios. Ejercicio número uno. Hacer péndulo con pesa sostenida en la mano entre las piernas. Ejercicio número dos. Hacer péndulo con pesa sostenida en las manos de un lado a otro de su cuerpo. Siguiente ejercicio. Hacer péndulo con la pesa sostenida en la mano, realizando un movimiento hacia adelante y hacia atrás mientras se apoya con la otra mano en una silla o una mesa. En este ejercicio, realizaremos ambas manos. Hacer péndulo con una y otra pierna, realizando un movimiento oscilatorio hacia adelante y hacia atrás, mientras extiende los brazos para guardar el equilibrio. Siguiente ejercicio. Con la pesa sostenida en una mano, realizar péndulo hacia un lado y otro de su cuerpo mientras se apoya con la otra mano en una mesa o una silla. Es un péndulo lateral. Recuerden en casa realizar tres series con tres repeticiones de cada uno de los ejercicios para lograr el objetivo de fortalecer bien tu cuerpo. Para reforzar lo que vimos el día de hoy, tú puedes crear otros ejercicios oscilatorios utilizando partes de tu cuerpo como un péndulo simple. Recuerda, te queremos estudiando en casa, guardando las medidas de bioseguridad y te esperamos para una próxima entrega. Gracias. Esta ha sido una producción de la Secretaría de Educación de Honduras a través de la Subdirección de Educación Física y Deportes, en coordinación con la Subdirección General de Educación Básica y la Dirección General de Desarrollo Profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!